En la Penitenciaria Regional de Concepción el día de ayer en horas de la tarde se realizó una requisa encabezada por su propio director, en este caso el abogado Don Alfredo Torres. En total lograron incautar varias dosis de cocaína y marihuana. En lo que respecta a cocaína fueron incautadas 83 dosis con un peso total de 23 gramos, en este caso cocaína pura y un paquete de marihuana con un peso de 490 gramos. La Policía Nacional tuvo participación respecto a la voz con el director de Seguridad Ciudadana, el comisario principal Aníbal Gutiérrez. Personal penitenciario de la Penitenciaria acá de Concepción había comunicado a la comisaría jurisdiccional que a través de requisas que habían realizado en uno de los pabellones ahí dentro del penal habían requisado de una persona cocaína varios gramos como igualmente de marihuana. De hecho, el personal también se había constituido en el lugar y había puesto en tiempo y forma a comunicar al fiscal de turno. ¿Serían en uno de los pabellones donde están miembros del primer comando capital PSC? No especifican ellos de qué fracciones son, pero sí del interior del penal. Nosotros solamente tenemos en cuenta el escrito de ellos y en el mismo no mencionan de quién se trata, de qué organización. ¿La participación policial es con el fin de resguardar también a...? De hecho, que nosotros tenemos personal policial apostado ahí que tiene que estar acompañando, que de hecho acompañan ahí en la entrada al control. Pero no obstante, en el interior son ellos, esta vez al menos, son ellos los que hicieron esta requisa, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante, incluso en el día de mañana cuando requieran del acompañamiento nuestro con mil gustos y serán bienvenidas, realizar otros procedimientos de la misma característica o más adelante incluso. Siempre, comisario, se espera que se haga este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que son bastante importantes para cortar la circulación de estos pacientes dentro de la cárcel. Efectivamente, ella es para cortar el tráfico interno, como también requisa de armas. Usted sabe que eso es algo real, que se suele meter dentro y de hecho es siempre, prácticamente en todos los procedimientos de requisa que se realizan, tanto acá como en otra penitenciaría del país, siempre se requisan importante cantidad de armas, ¿verdad? Entonces, siempre es importante realizar esa actividad en forma periódica. De hecho, nosotros siempre estamos a disposición, ¿verdad?, a lo que están al frente de esa institución disponga. Aparte de eso, teniendo en cuenta que hay fracciones de grupos criminales bastante peligrosos que están hoy en día, esos integrantes en la cárcel. Efectivamente, inclusive son rivales, ¿verdad? Entonces, siempre la prevención siempre es importante. Como le digo, nosotros estamos siempre para acompañar como siempre hemos hecho, ¿verdad? Y ojalá esto se continúe.